Amigos y amigas, les voy a contar un pequeño secretico. Lo que pasa es que a veces se imprimo más carácter cuando la casa queda sola, entonces yo puedo ser más yo. Pero, a veces cuando está la gente, que aquí a veces está de vacaciones, hay personas, mejor dicho, aquí se llena esta casa como hasta por 12 personas a la vez. Niños, señoras, etc. Entonces no puedo ser yo mismo. Pero bueno, muchachos, vamos a continuar con nuestra deuda. Porque todas las deudas en esta vía hay que saldarlas. ¿Qué tal uno con deudas sin pagar? ¿A qué le llamamos culebras? Bueno, vamos a saldar esta deuda, muchachos. Deuda saldada, capítulo 19. Martes 30 de octubre por la madrugada. Tren con destino a Britsburg. Muy bien, señora Britter, ya he esperado paciente. Pero, esta duda me está matando y usted parece haber olvidado la plática que tenemos pendiente. Mientras está en total calma, yo ya llegué al límite de mi paciencia, decía Archie y Annie. Mientras entraban a su camarote privado, Annie sonreía ante la impaciente de su prometido. Annie, por favor, ya déjate de misterios. Me estás haciendo enfadar. Archie, lo que tengo que decir es... Archie le interrumpió. ¿Por qué no me habías dicho lo del compromiso con Albert? ¿Era falso? ¿Tú ya lo sabías? ¿Por qué no me lo dijiste? Annie bajó la mirada, apenada. La plática sería difícil, pero aún así, lo haría por Candy. Conocía bien el temperamento de Archie y no quería que al enterarse, estando ya en casa de Gerald, fuera a armar un escándalo y para rematar, se enojara con ella por habérselo ocultado. Annie tomó asiento, quitó sus guantes y su sombrero con calma. Archie, ven, siéntate junto a mí. Tengo que contarte todo, es una larga historia. Prométeme que escucharás hasta que termine de hablar, y luego respóndeme lo que quieras. ¿Es un trato? Mi prometida me estará proponiendo tratos, pero... Si te desconozco, Annie Britter, ¿realmente es usted mi prometida? Dijo él, burlón. Archie, no es un juego. Lo que te tengo que decir es serio, y necesito que me prometas escuchar con tranquilidad lo que voy a decirte. Dijo ella con decisión. Entonces es algo muy serio. Dijo él poniendo... Más atención a su prometida. Sí, lo es, amor mío. Lo es. Se trata de Candy y Terry. Annie, no me hables de ese maldito inglés. Porque te juró que... Prometiste mantenerte sereno, Archie, va al cornel. Dijo Annie con seriedad. Siéntate, por favor. Sit down. Y escúchame de una buena vez. Archie al escuchar el tono decidido con el que le hablaba a su prometida, se sentó en silencio. Nunca la había visto así, y eso lo alarmó. Nunca había visto de esa manera a Annie. Entonces pensó que lo iba a escuchar. Sí, era bastante delicado. Muy bien. Archie, voy a contarte todo, pero promete que harás uso de toda tu paciencia. Tratarás de ser comprensivo y empático. Archie solo levantó la ceja. ¿Annie? Ya di lo de una buena vez, me estás asustando. Dijo Archie cada vez más entregado. Annie suspiró muy hondo. Ay, se armó de valor como nunca antes, ya que realmente no sabía cómo iba a reaccionar Archie ante toda la historia. Muy bien, pues comencemos por el principio, dijo mirando a Archie, y él le brindó una tierna sonrisa para infundirle valor, ya que veía claramente que a la chica le era difícil lo que iba a decir Archie, mira, yo, nosotros, este, bueno, Candy. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil es esto! Archie se armó de mucha paciencia y tomó la mano de la chica. Annie, solo dilo. Está bien. Sé que no llevas una buena relación con Terry porque mi aparecer tienen un carácter muy parecido, a excepción de que Terry es un solitario y bravocón, y tú, mi amor, siempre tuviste el cariño de tu familia y creciste rodeado de amor. Flashback Archie bajó la mirada. No le quedó más remedio que admitir que era verdad, los dos tenían un carácter impulsivo, no se cuidaban fácilmente, y a su parecer los dos eran bastante apasionados, sonrió, y él lo sabía bien, y a Annie le costaba aquello, quizás por eso. Porque Terry era muy parecido, el impetus a él, le costaba congeniar con el inglés. En la época del colegio, hervía de rabia de pensar que Terry acariciaba a Candy de la forma pasional en que él hubiera deseado hacerlo. Eso lo volvía loco. El día que descubrió que ellos se veían furtivamente, en el bosquecillo del colegio, su pecho estalló de celos. Al notar el cambio de Candy, ya no era una chiquilla llorona. Y desválida, se quejaron en Ledwood, tras la muerte de Anthony, sino que era la misma del pasado, y aún más feliz que antes. Inmediatamente, intuyó él, porque ella desaparecía misteriosamente. Constantemente había un robor en sus mejillas. En un instante estaba furiosa, sin razón aparente, y un minuto al siguiente, estaba feliz como si nada. Luego, cuando presenció ese regalo tan personal, que ella le dio al aristócrata, y ser testigo de la forma tan íntima en cómo se hablaban, y trataban al agrado de que ella podía arrebatarle un cigarro, y el cual niño pequeño recibió ese regalo sin chistar. Cuando él sabía del carácter de los mil demonios, que el inglés se cargaba verlos charlarse en tantos segundos, y escuchar a Terry tocar la... ar... mo... ni... Ella le regaló. Fue el caos. No recordó ninguna ocasión en que... ni siquiera Anthony Anthony... ella... le obsequiara nada que fuera de su propiedad. Están enamorados. Admitió con rencor en el pasado. Candy, pero... ¿Por qué precisamente de él? Después de los hechos que sucedieron con Candy y Annie, de que se diera cuenta que hubiera sido igual que Candy se enamorara de cualquier chico en este planeta, él no entendería. La tenía tan ligada en su mente a los tres paladines que no concebía a Candy de ninguna otra forma. Estuvo confundido por algún tiempo tratando de acomodar sus sentimientos con la ayuda de su hermano. Él, al igual que Astir, la tenían tan metida en el corazón por todas las experiencias que vivieron junto a ella, por Anthony Anthony, por el minuto y por el mutuo recelo hacia los Ligan. Por verla tan indefensa ante la vida que sintieron era su deber protegerla. Luego la adopción, la desgracia, fue difícil. Para Archie darse cuenta que para esa niña ellos eran solo a sus adorados primos, que ella los adoraba, pero no como mujer, sino como si fuera su hermana. Archie, entonces, comprendió que lo que sentía por la niña Britter no era igual a lo que sentía por Candy. Ella no le inspiraba sobreprotegerla o saber si se había metido en problemas o no y cómo ayudarla. Anthony le inspiraba un desasosiego, unas ganas de verla continuamente. Ella, con su delicadeza, llenó su vida de belleza, de detalles que poco a poco lo fueron haciendo ver que era la chica que él necesitaba y amaba. Esa playa virgen a donde ir a calmar las tempestades de su océano. Esa era la chica que él buscaba en Candy. Claro, al fin entendió que siendo los dos de carácteres tan voluntariosos, seguramente no harían una buena pareja. a él le gustaba lo sofisticado, el arte y las buenas maneras, la alta sociedad. Él había nacido para darse esa vida y no era su culpa. Lo llevaba en las penas y Candy era un espíritu libre que seguramente a su lado sería como un pájaro en una jaula. aunque a él le divertía la forma de Candy tan natural y casi salvaje de ser, lo más seguro era que ya en la vida cotidiana eso sería para ellos un gran problema. Además, parte de todas esas conclusiones que llegó a gracias a Styr, a su relación con Patricia y quien a su vez había encontrado en ella el remanso que necesitaba alguien con sus mismos intereses y que pensaba muy parecido a él que caminara en la misma dirección que lo comprendiera y lo quisiera solo a él. Archie fue descubriendo que Annie era realmente el justo complemento que él necesitaba alguien que con su candor y su paciencia lo calmaban cuando él perdía la cabeza. Lo hacía entrar en razón sin siquiera notarlo. Lo sosegaba lo entendía lo amaba solo a él. Fin del Splashback Adelante mi amor te escucho. Le dijo Archie al terminar recordando todo lo que pasó para llegar a merecerse el corazón de Annie Britter. Annie que seguramente imaginaba lo que pasaba por la mente de su prometido prosiguió. Archie en Pittsburgh en la casa de Gerald está Terry tratando de reconquizar a Candy. ¿Qué? Fue la contestación de Archie. Archie cálmate deja contarte cómo es que pero cómo se atreve quién lo invitó Gerard lo sabe. En este mismo momento le mandaré un cable a Albert para que no por favor Archie dijiste que me escucharías y aún no termino de hablar dijo ella molesta. Mira Candy aún lo ama y él también a ella eso ya lo sabemos todos incluso lo sabe Albert y eso el compromiso pues no sé de dónde salió pero no es verdad Annie dijo Archie tratando de calmarse Albert no lo dijo a la tía abuela y él a mí nunca dijo que se casarían pero ya sabes cómo es la prensa y publicarán esa noticia falsa el caso es que el daño está hecho y la tía abuela le pide a Albert que ahora se case con ella pero tú no lo sabías no nosotras nos enteramos del supuesto compromiso por Terry dijo ella sin pensar ¿cómo? ¿todlaste con Terry? ¿tú? ¿y Patricia? Dios ahora sí que no entiendo nada además me engañaste Annie Britter dijo él molesto tu viaje a New York fue para buscarlo ¿Candy las mandó? ¿qué está sucediendo? dijo ya fuera de control no Archie ella no nos mandó a nosotras nosotros fuimos a buscarlo a él por convicción propia Archie la miraba con asombro realmente desconocía a esa mujer ¿dónde quedó la callada y tímida Annie que él conocía? mira permíteme explicarte mmm dale sí permíteme en Philadelphia después de que pasó todo y como nosotros arruinamos el reencuentro de ellos dos yo fui testigo de cómo Patty fue y abofetió a Terry en la estación de trenes le reclamaba un montón de cosas entonces yo la encaré y no tuvo más remedio que contarme todo Archie se quedó en silencio escuchando el relato de Annie así fue como Archie se enteró del plan de la abuela Marta Patricia y Gerald estaban tomando para juntar a Candy y Terry como Gerald la hipnotizó para que enfrentara sus miedos y pudiera vivir tranquila con Terry o sin él faltaba comprobar que Terry también siguiera amando a Candy y no tuvieron que esperar mucho eso se dio sin que ellos intervinieran allá en Philadelphia pero como las cosas no salieron nada bien dijo mirando a Archie el cual hizo un bufido de solo recordarlo entonces entraría en marcha el plan de la abuela Marta tenía en mente desde el principio por lo menos ese encuentro sirvió para constatar que los dos aún seguían queriéndose en ese momento fue cuando yo me enteré de todo y me uní a ellos para ayudarlos Candy nos ha dado muchos a todos Archie y ha estado allí para cuando la necesitamos cada uno tiene razones personales para ayudarla a que sea feliz yo sé lo que es el amor soy muy feliz a tu lado muy pronto seré tu esposa y tendremos otras obligaciones me gustaría que ella fuera feliz igual que nosotros lo somos y su felicidad mi amor está al lado mío de Terry él la ama no sabes cuánto la ama cuando fuimos a buscarlo por mandato de Marta para entregarle la carta que ella le enviaba hubiera visto cómo se puso estaba en guardia de celos porque creía que Candy se casaba con Albert me imagino que se enteró por el periódico y después de haberla visto y a ver bueno ya sabes pues estaba terriblemente herido y celoso al final no quiso escucharnos y creía que Albert nos había mandado muy tonto ahora que lo pienso Terry es tan parecido a ti cuando se me enfada no hay poder humano que lo calme Annie no me compares con él dijo Archie fingiendo molestia jamás mi amor tú eres el único para mí plantó un suave beso en los labios de Archie este inmediatamente respondió besando la compasión así pues ven mamacita este inmediatamente respondió besando la compasión tranquilo amor si seguimos no terminaré de contarte los besos vendrían después dijo Annie separándose de Archie está bien a ver qué más les digo a ver qué más les dijo simbécil inglés bueno pues estaba tan fuera de sí que tuve que decirle la verdad que no se casaba con Albert y que ella lo amaba a él desde siempre le entregamos la carta de Marta y nos fuimos nos esperamos por la respuesta ya que él todavía tenía que leer la carta con la propuesta de Marta que por lo visto dio resultado porque en ese momento está tratando de convencer a Candy de volver con él no creo que ella se niegue después de lo de Philadelphia dijo Archie apenado sí tiene razón me había olvidado de su prometida Annie y Candy ya saben el compromiso George se lo contó a Albert cuando ella volvió a Philadelphia ya me imagino lo que ha de haber sentido la pobre chica después del reencuentro con Terry y de haberse comprometido con Albert por esa razón fue a Pittsburgh evitando Albert quizás por pena por resentimiento hacia nosotros ah pero qué complicado dijo Archie al parecer hemos unido las partes del rompecabezas Archie dijo Annie pensativa en esos momentos ellos están tratando de enamorarse otra vez ¿cómo es eso Annie? si ya lo están dijo Archie con burla mi amor Candy no sabe que Terry está ahí ¿cómo? entonces dijo el sorprendido mira recibí un telegrama un telegrama de Patty donde me contó escuetamente que Terry se hace pasar por un amigo de Gerald un duque francés llamado Andrea Beruti trata de ganarse a Candy otra vez qué romántico ¿no? hmm ¿quieres que te diga la verdad? a Candy no le gustan las mentiras ¿qué pasará cuando se entere que entre todos los engañamos? me incluyo porque ahora que lo sé me he vuelto cómplice de mi prometida ¿tú crees que nos pueda perdonar? y que sobre todo perdone a Terry por engañarla? yo lo haría yo perdoné a Candy a ti a mí misma perdoné a Candy cuando creí que me había traicionado te perdoné a ti por haberla querido pero sobre todo me perdoné a mí misma por ser tan insegura y por depender de los demás créeme que fue difícil aceptar que tú sintieras algo por Candy pero yo me esforcé por ser mejor por enamorarte por ganar tu atención tu amor y lo logré dijo ella sonriendo Annie yo no digas nada mi amor eso ya quedó atrás es pasado lo que quiero decir es que si yo fui capaz de perdonar por amor porque te amo creo que Candy después de todo lo que ha vivido y sufrido quizás si le cueste perdonarlo por engañarla así pero yo creo que al final ella se echará a sus brazos y se sentirán muy felices al fin se levantó coquetamente y se sentó en las piernas de Arch señora Britter pero que dirán sus padres no lo menciones en este momento no arruines el momento romántico tonto comenzaron a besarse apasionadamente acércate Archie Archie recorría el cuerpo de Annie sobre el hermoso vestido azul marino que también le sentaba a Annie recorrió con gentileza sus pechos su cadera sus muslos levantó el vestido metió la mano bajo el montón de refajos acarició las piernas de su prometida tentó la suavidad de sus medias de seda y el liguero que las sujetaba pero no se atrevió a ir más allá porque después después créanme no se detendría ambos lo sabían y se separaron un paso de perder la sensatez y el control de sus emociones tenían mucho tiempo tentando el deseo ellos se amaban habían prendido a confiar a conocerse tan bien que un solo beso en la mejilla ya no bastaba Archie estaba como Matrix recargado Archie tenía un fuerte temperamento en todos los sentidos era un chico amable oculto y respetuoso pero también tenía ímpetu y emprendía con arrojo lo que se le pusiera en frente era apasionado ardoso con Annie tierno y delicado al mismo tiempo sabiendo que entre sus brazos latía el corazón y gentile apasionado de la mujer que amaba y no deseaba ofenderla ni dañarla de ninguna manera Annie como toda una dama de sociedad que asistía a múltiples reuniones y fiestas escuchaba en silencio las pláticas de las jóvenes y no tan jóvenes damas casadas donde aconsejaban las que estaban a punto de casar sino permitir que las engañaran sugerían que la dieran al novio o al prometido lo que quería para que no lo buscaran en otra parte algunas tontas creyeron en esas palabras llenas de malicia siguieron al pie la letra los labios consejos aquellas frustradas mujeres a quienes sus maridos eran infieles pero no solo por esos motivos sino por miles y más así supo de varias chicas que al parecer al poco tiempo de tener su compromiso y matrimonio en puerta ya no había tal y misteriosamente sus padres la llevaban de viaje y después de un año volvían como si nada o que se habían casado con el extranjero o jamás se supo de ellas Annie era una chica inteligente había dejado de ser tonta e insegura a veces comenzó a leer a estudiar su objetivo no era ser una letrada como Patty pero si quería ser la mejor esposa de Archie la mujer de la que él estuviera orgulloso supuso que así esas mujeres sabían de aquella manera era por alguna razón comenzó a leer sobre feminismo sobre el arte de amar a un hombre claro todo aquello a escondidas de su madre quien no aprobaría dichos libros así fue ganándose la admiración de Archie pulió aún más su alma de mujer y su personalidad a puerta cerrada la forma de ser con su amado cuando nadie miraba lo conquistó a tal grado sin necesidad de bajezas o malas trampas pero Archie bien sabía ella no iba a quedarse solo mirando así que él sin saberlo fue marcándole la pauta de cómo quería ser amado y ella fue aprendiendo a ser la mujer que él necesitaba mientras seguían siendo el ejemplo de coro ante todo el mundo cuando quedaban solos cada vez procuraban cuidadosamente estarlo más y los jugueteos y caricias y confidencias los sueños mutuos salían de sus almas para compartirlos Annie amo más a ese hombre que ante todo era un caballero y nunca a pesar del intercambio atrevido de caricias y besos nunca llegó a tomar de ella lo que ansiaba con su alma hasta convertirla en su esposa él se lo repetía mil veces cuando estaba a punto de perder la cabeza por lo que inmediatamente se detenían pero sus sentimientos crecían al igual que el deseo archival como todo un hombre no quería darle un vergonzoso futuro a Annie si algo salía mal se volvía loco de imaginar a Annie embarazada de él ansiaba que así fuera pero no quería que sucediera de esa manera él la amaba demasiado para someterla a tal humillación pública de casarse apresuradamente ante esas circunstancias así que pacientemente esperó hasta hacerse un lugar dentro de la compañía familiar bajo sus propios méritos y esfuerzos una vez que lo logró y fue llamado el vicepresidente del imperio Andri lo primero que pasó por su mente fue casarse inmediatamente con la mujer que amaba ellos habían edificado una relación sólida basada en el amor real y confianza Annie seguía siendo tímida y tranquila una dama admirada por sus modales exquisitos y perfectos frente a los demás pero junto a Archie el amor de su vida el único cuando estaba en las olas lejos de las miradas curiosas ella se volvía la mujer que su prometido necesitaba y dejaba atrás las poses de dama de buena familia para ser solo mujer amor mío entiende a Terry y Candy dale la oportunidad de arreglar su relación su vida ya no te interpongas entre ellos por favor sé que hiciste una promesa con Anthony y Anthony y con Styr hace mucho tiempo pero ellos no podían imaginarse el rumbo que tomarían las cosas Styr ni siquiera se enteró que Candy y Terry rompieron ni bajo las circunstancias estoy segura de que si ellos estuvieran aquí aún Anthony Anthony desearía la felicidad de Candy ellos sienten lo mismo que nosotros tú los viste cuando estaban juntos por Dios Archie ellos se aman se aman demasiado no te pareció tierno verlos así abrazados besándose desesperadamente tenía mucho tiempo de no verse no puedo imaginar lo que han sufrido ambos estando lejos el uno del otro si yo tuviera que separarme de ti no lo soportaría tú lo harías podrías vivir alejado de mí de mis besos y caricias yo moriría si alguien me separara de ti dijo ella con lágrimas en los ojos ahora entiendes mis motivos para ayudarte para hacer lo que sea necesario para que ellos tengan una oportunidad lo que se hizo es ponerles el escenario para que se reencontraran nada más lo demás depende de ellos de su amor ¿me entiendes? Archie aún teniéndola sentada en sus piernas abrazándola como si fuera una niña entendió la postura de Annie tampoco imaginaba cómo sería pasar tres largos años dejó de ella sin verla sin haberle sin saber de su vida y lo peor amándola cada vez más comprendió entonces la tristeza constante en la que vivió Candy todo ese tiempo su mente hizo rápidamente una retrospectiva del pasado ellos vivieron felices llevando una vida plena con Patricia había superado la pérdida de Steve pero Candy solo sonreía disfrazada tras su mirada el dolor de quedarse anclada en el pasado viviendo el recuerdo de un amor frustrado que no llegó a realizarse recordó con dolor como ella marchó a New York con todas sus ilusiones en una pequeña maleta para verla regresar a los tres días enferma con fiebre con una herida de muerte en el corazón que hasta hoy la seguía mirando lentamente la vida sin que ellos repararan un segundo en ese pequeñísimo detalle seguramente Terry debió estar igual nunca supimos por Candy él porque terminaron realmente pero el tiempo nos hizo comprender el motivo real una deuda de honor un sacrificio de amor mal entendido por todos una decisión dura terrible dolorosa pero al parecer para ellos dos fue lo mejor o eso fue lo que creyeron el tiempo les mostró con crueldad que se equivocaron ¿quién podría reprocharles algo? solo ellos dos se entendían nunca conocieron detalles de su relación ella era muy reservada pero al mirar sus ojos y ver la amplia sonrisa que tenían todos los días era evidencia más notoria de que estaba enamorada y era muy feliz a pesar de las circunstancias de su relación a pesar del tiempo y de la distancia de Elisa y sus constantes ataques aún así Candy vivía enamorada de Terry y si ella había logrado entrar en su corazón de ese ser tan osco seguramente lo que encontró dentro de esa dura coraza fue un ser digno de ser amado por tan sublime criatura como lo es Candy todos habían madurado y crecido desde entonces Albert había tomado el mando de la familia y de las empresas dejó de ser el trotamundos que nadie conocía él y Aní habían cambiado también y su relación era más fuerte que nunca Patricia había estudiado y se había convertido en maestra solo Candy se quedó en el mismo sitio siendo enfermera pero anclada al pasado con un amor que la atormentaba pero no podía hacer nada para remediarlo era verdad había que darles a esos dos testarudos una oportunidad para que arreglaran de una vez por todas su situación sea el estar juntos o seguir separados para siempre pero esa decisión sería solo de ellos y nadie tendría que entrometerse Archie llegó a esa contundente conclusión está bien Aní te entiendo y comprendo el por qué no confiaron en mí para ayudarlos he sido un mezquino un incomprensivo un verdadero orate sí mi amor pero el orate que yo adoro dijo Aní con una sonrisa óigame señora más respeto para su prometido dijo Archie con tono serio Aní sonrió cojetamente a lo cual no pudo resistir y volvió a besarla una masita ay pero Archie tú sí que eres coqueto ¿no? claro mi amor sí Archie pero es que tus besos tienen tanta pasión saben a puro limón Archie prométeme que estarás tranquilo pase lo que pase no debemos prometernos más lo que nos tocaba ya está hecho ahora solo es cuestión de que ellos dos la entender se arreglar su situación sea como sea un momento sea como sea ¿a qué te refieres? eso sí que no Aní Blitter él tendrá que respetarla quiera o no por favor Archie ya somos adultos ellos sabrán lo que hacen que eso no nos concierne o acaso ya lo olvidó que usted mete la mano bajo el vestido de su novia eso no es muy caballeroso tampoco dijo ella acariciando los caballos de Archie con sensualidad y rozando seductoramente la nariz con ellos Aní no entiendes que estemos en un lugar donde no tienes a dónde correr mi amor ¿y quién dice que no quiero huir? yo nunca huiría de ti dijo jalándola del cabello y besándola suavemente ¿no vas a convencerme señorita Blitter? dijo él dudoso sin mucha confianza en la voz ella comenzó a bajar el saco de Archie por sus hombros arrogándolo terriblemente acarició el pecho desató el chaleco metió las manos tocando la suavidad de la camisa finísima que Archie llevaba Aní por favor no hagas eso no en este lugar no hay escapatoria alguna estamos solos nadie vendrá a interrumpirnos si me estás volviendo loco mujer Archie estaba perdiendo el control rápidamente Archie prométeme que no harás nada en contra de Terry si él y Candy deciden lo que decían tú lo aceptarás decía ella mordiendo su mandíbula y besando suavemente su oreja deja que gocen del amor como lo hacemos nosotros ella decía suspirando contra su piel volviendo loco Archie con sus mismos Archie se puso como una torre Eiffel inmediatamente se puso como un rascacielos Virgen Santísima pero que sensaciones mujer eres tremenda vas a chantajearme mujer si quiero que me prometas o no habrá más cariñitos no te volverás a poner como un rascacielos como estos hasta que nos casemos dijo ella segura que eso no es justo mi amor sabes que no puedo resistirlo no puedo vivir sin besar tus labios la besada muy despacio para que la pasión no explotara y no me hagas pensar en Candy y Terry juntos porque vomitaré dijo Archie Archie dijo Annie escandalizada lo único que quiero tener en mi mente es tu imagen y nada más dijo él besándola Archie es en serio prométemelo dijo Annie decidida y qué me darás a cambio querida dijo Archie con malicia me chantajeas tú a mí dijo ella divertida sí eso que me pide requiere de mucha voluntad de mi parte y no pensarás que me quede con las manos vacías ante tal esfuerzo dijo él mirándola divertido Archie va el cornel no estás en el trabajo dijo Annie molesta no pero es una negociación querida dijo él cada vez más divertido está bien qué quieres dijo ella pensando si no se arrepentiría después de haber dejado las opciones totalmente abiertas quiero mirarte dijo él con deseo Annie no lo podía creer pero y si después no lo resistían cada vez le resultaba más difícil contener la pasión que sostenían qué más daba ya llevan a casarse y de todas formas se levantó y Archie apenas y pudo creer que ella aceptara la condición se puso de espaldas a él y le pidió que desabotonara su vestido él se levantó y con las manos temblorosas desabotonó muy lentamente cada diminuto botón haciendo estremecer a Annie ya había amanecido y la luz del sol entraba por entero al camarote cuando estaba a media espalda pudo admirar la blanca piel de su prometida la femenina camisola y el sensual corsé de encaje color rosa que Annie llevaba apretó los ojos ante la sublime visión tomándola por la cintura besó su espalda en medio de los homoplatos haciendo que Annie lanzara un suspiro muy profundo inmediatamente volvió a abrochar los botones hasta su cuello la hizo girar frente a él listo mi amor cumpliré mi promesa dijo él con los ojos oscurecidos pero Annie estaba totalmente confundida ella pensó que él Archie yo creí que no bueno bueno sí lo deseo ya lo sabes pero bajo tu vestido pude ver un tesoro muy hermoso digno de disfrutarse muy lentamente y ese lugar no es el indicado mi amor lo que vi me basta por ahora Annie gracias por entregarte con esa convicción por confiar en mí por amarme tanto como lo hago yo y cumpliré la promesa que te hice por amor a ti que andí a un polestidio de inglés que ojalá la haga feliz como yo te daré a ti porque te amo Archie Annie estaba emocionada gracias amor mío 30 de octubre masión bonot medio día Marta miraba a esos layo a las chicas frente a ella picando los alimentos de su plato estaban totalmente mudas cada uno en su mundo Patricia estaba mirando pero parecía que su mirada la traspasaba tenía una sonrisa en los labios seguramente porque ya había arreglado la situación con Gerald eso le daba mucho gusto que Patricia su querida nieta se diera la oportunidad de buscar la felicidad ella sabía que Gerald era un hombre del mundo que no había recorrido y vivido lo suficiente como para encontrar a Patricia eso que él necesitaba para ser un hombre completo ella lo conocía muy bien y estaba segura que si Patty ponía algo de su parte podrían ser muy felices Patricia perdía en sus recuerdos por lo que sucedió la tarde de ayer Patricia ayer por la noche lo que pasó con Angélica bueno yo necesito darte una explicación no es necesario no lo hagas entiendo perfectamente la situación no soy tonta Gerald Patricia por favor nunca pensaría eso de ti solo que no quiero que pienses que mentí lo que pasa es que demonios porque esta mujercita me roba la calma y me hace estar tamudear maldecía para sí mismo Gerald mira no me malentiendas no es necesario que me digas nada nada de tu pasado de verdad imagino que debes haber tenido relaciones anteriores al igual que yo tuve una así que solo te pido que seas sincero Gerald sincero dijo Gerald tratando de entender a la chica que bien sabía el que lo estaba diciendo le costaba muchísimo trabajo si mira yo no tengo derecho a pedir ninguna explicación tú y yo no somos nada y pues Gerald voltea rápidamente la toma por los hombros frente a él Patricia sorprendida no sabe que decide mira Patricia hombre no somos nada porque tú así lo quisiste Patricia yo quiero una relación contigo una relación seria jamás quiero que pienses que tú eres un juego para mí eso jamás yo te quiero para ti dijo él acercándose a ella si lo admito la verdad fui un estúpido anoche pero me tomó por sorpresa no sé si te va a gustar lo que vas a escuchar pero tú me pediste sinceridad y una buena relación se basa precisamente en ello pati demonios sabes que fama tenemos los franceses nos gusta disfrutar la vida vivirla gozarla yo soy soltero soy hombre Patricia Obrein Angelic fue una una relación ocasional nos veíamos cuando queríamos si lo deseábamos y nos apetecía ha sido mi amiga por mucho tiempo nos entendemos bien pero nada más nunca hubo entre los dos sentimientos profundos solo fue ardor ella lo sabe y créeme estar tan concentrado en ti que no repararé en hablar con ella y dar por terminado definitivamente ese tipo de relación que llevamos te juro que a ella no le importa demasiado los franceses somos así Patricia esquivó su mirada que le estaba diciendo que todos los franceses eran infieles que les gustaba experimentar que para ellos ser francés era lo mismo que ser un liberal o libertino soy francés no lo niego crecí en esa cultura con ese estilo de vida pero eso solo dura querida Patricia hasta que encontramos el verdadero amor y yo ya lo encontré dijo él tomándola por el mentón haciéndola voltear para que lo mirara de frente Patito eres la mujer que yo quiero por compañera eres inteligente hermosa eres la única mujer que me ha hecho sentir que las piernas me hacen gelatina cuando estoy con ella que amenaza mi seguridad y pone más nervioso que un acto donde está en juego mi vida Patricia perdóname si te causé daño nunca fue mi intención no volverá a ocurrir si tú me entregas tu corazón yo me esforzaré porque me ames por hacerte feliz me gusta tal como eres me gusta tanto develar tus secretos me atraes como una polilla a la luz me vuelves loco desespero muero de miedo al solo pensar que tú no me darás ni una sola oportunidad de mostrarte lo que siento por ti Gerald tenía a Patricia atrapada en sus brazos ella estaba tan abrumada ante tal declaración de amor la piel se le hinchaba al escuchar la sensual voz del mago confesándole lo que ella le provocaba el corazón le latía con fuerza ella no se sentía capaz de despertar un hombre como Gerald todo eso ni siquiera pasaba por su mente el volverse a enamorar el miedo natural que presentaba cuando la felicidad estaba al alcance de nuestras manos nos cimbre y nos hace dudar creemos que es imposible poder ser tan infeliz ser tan feliz como nuestros oídos los escuchan Patricia no tienes que contestarme en ese momento pero quiero que lo pienses porque después de todo esto tendré que irme a otra ciudad a seguir con mi trabajo y regresaré a Francia para navidad pero no quiero irme si tú me das un sí yo regresaré por ti me quedaré contigo por favor piénsalo mis intenciones son serias Patricia quiero que seas mi compañera que seas mi pareja el día de tu baile tú y solo tú esa noche y quiero que me des tus respuestas ¿de acuerdo? ¿podrías darme unos días más de aliento al saber que tengo una ilusión al cual alferrarme aún? Patricia solo sintió ella quería gritarle en ese momento que lo amaba que ya lo amaba que su corazón era para él que era el dueño y señor de sus días pero no pudo hablar Gerald se sintió feliz al obtener un sí un escueto sí de su amada era un aliento para él una tabla a la cual asirse con todas sus fuerzas no pudo contenerse más arrastró a Patty detrás de un árbol donde nadie pudiera verlos ella completamente abrumada y con ese sentimiento que le causó Gerald en su habitación la otra noche se dejó conducir el mago dio una rápida mirada y se sintió como un adolescente escondiéndose de sus padres abrazó con más fuerzas a Patricia estaba terriblemente eufórico ya ansiaba tenerla en sus brazos quería entrar en ella en su mundo develar el misterio que Patricia O'Brien representaba para él ella era territorio virgen sin explorar y eso lo atraía aún más quería ser él el primero en cruzar ese Amazonas insópido él quería cruzar ese Amazonas inhóspito quería conquistarlo y declararse dueño de él la miraba tan profundamente tocó con delicadeza su rostro Patricia no pudo resistir más y cerró los ojos delante un poco el rostro de Gerald feliz tomó lo que ella tímidamente le ofrecía solo lo excitaba no podía evitarlo todo su cuerpo pedía gritos a Amarla reconocerla tenerla solo para él besó a esa mujer despacio conteniendo sus instintos quería llevarla paso a paso para no asustarla quería bajar completamente sus defensas hasta hacerla rendir quería estimular a la mujer quería ir despojándola poco a poco de la niña él había aprendido a ser paciente saber esperar el tiempo que fuera necesario para aprender a dominar y eso era lo que él quería quería dominarla quería y pedía gritos que Patricia lo dominara lo doblegara ansiaba eso con todo su corazón tuvo que admitir que Patty su Patty lo tenía en un puño y ella ni siquiera estaba enterada Patricia recordaba todo aquello y se sentía feliz nerviosa estaba estaba más que dispuesta a seguir a Gerald al fin del mundo pero como le había dicho Candy debía mantenerlo en el suspenso aunque fuera un poco suspiró muy profundo sin poder evitarlo ya ansiaba saber qué sentiría ser la novia de Gerald y mantener una relación seria como él lo llamó seguía perdida en sus cavilaciones del día de ayer ansiaba el minuto del día de hoy cuando volviera a verlo y deseaba el mañana que les esperaba juntos Candy era todo lo contrario a Patricia mientras su amiga tenía una cara de ensoñación y enamorada Candy volvía nuevamente a tener esas ojeras en su bello rostro otra vez una noche perturbadora la hacía su presa pero lo que le sucedió anoche no la dejó con el corazón destrozado sino que la dejó completamente confundida sintiéndose una mala mujer que yo por fin había perdido la razón avergonzada no tenía a quien decírselo ni siquiera se lo podía decir a Marta era demasiado íntimo para contar bajó a comer porque se moría de hambre ya que durante la mañana se quedó encerrada en su cuarto tratando de dar una explicación a lo que vivió anoche con el duque francés madrugada del 30 de octubre estaba tan cansada por no poder conciliar el sueño de tanto pensar en lo que había sucedido durante el día todo lo que vivió con el duque las confesiones sus galanteos sus regalos en cómo él le mostraba bastante interés por ella y de pronto parecía al mismo tiempo rechazarla se burlaba de ella la exasperaba la hacía rabiar con su comportamiento y cuando ella lo creía más irritante y a punto de darle un merecido golpe él se mostraba tan gentil tan galán la hacía sentir protegida cuidada no podía definirlo esa forma en cómo fue por ella llevándose la casi a la fuerza y con sólo mirarla intimidó a los caballeros a que saludaran a cada momento lo recordaba a Terry se sentían un peor porque le gustaba imaginar engañarse creer que era con él quien estaba que era Terry quien la cuidaba quien la celaba que fue alguien la hizo tanto fue su deseo imaginar que era Terry que se dejó sumergir en el mar de turbulencia de la excitación pero al regresar de vuelta la realidad era otro hombre el que tenía al lado y eso la perturbaba terriblemente cuando al fin el sueño la desvaneció se acomodó en la cama miró hacia el ventanal sus párpados estaban tan pesados que apenas pudo distinguir la silueta tras la ventana pudo ver una capa que el viento hacía ondular un hombre que la miraba no podía ver su rostro ya que estaba completamente oscuro él abrió las puertas de par en par entró en su alcoba al verlo de espaldas mientras cerraba el balcón supo de inmediato quién era sus párpados estaban tan cansados que hacía un tremendo esfuerzo por abrirlos estaba exhausta y entre cada mirada que podía enfocar veía al duque dirigirse a la chimenea con toda calma encendería y volverse hasta quedar frente a ella lo observó entre los párpados de sus ojos permitían desprenderse de su capa luego la boina y de la parte superior de su pijama azul ella se asombró al verlo desvestirse frente a sus cansados ojos pero inexplicablemente no podía moverse el cuerpo le dolía estaba muy cansada él se acercó a ella gateó sobre la cama hasta estar encima de su cuerpo y la miró largamente ella no podía articular palabra y sus ojos parecían ir despertando del letardo no sentía aún el peso de su cuerpo de ese hombre que tenía encima él permanecía presionándola con brazos y piernas pero sin tocarla la seguía mirando duque ¿qué es lo que hace aquí? pudo al fin hilar una frase él solo la miró y sonrió Jesús venió por bus María Antonieta he venido por María Antonieta retiró los anteojos tan extraños que llamaban tanto la atención de Candy se estiró y lo dejó sobre la mesa de noche entonces me pudo mirar sin ese velo amarillo esos ojos eran de un azul zafiro tan intenso el mar estaba de tempestad dentro de ellos ella entreabrió los ojos y el musito muy quedó un hombre casi inaudible Terry cerró los ojos eso etonó la pasión entre los dos ya no hubo palabras sino sentimientos el duque de un jalón quitó las colchas que cubrían el cuerpo de Candy ella no se opuso para nada ni se detuvo a pensar que la llamó con otro hombre y a él no le importó se seguían mirando atrapados en la embriagadora cercanía de su calor se quejó caer lentamente sobre ella haciéndole sentir cada parte de su cuerpo ella solo jadeaba suavemente al recibir ansiosa todo el peso del hombre no pudo resistirlo más estaba completamente abandonada a voluntad del invasor la besó suavemente por minutos interminables le mordió los labios jalaba suavemente su labio inferior luego el superior con la punta de su lengua lo degustaba lo succionaba avidamente bebiendo su dulce néctar volviéndola loca no pudo más y lo rodeó con sus brazos trayéndola a ella lo besó acarició el cuello los hombros sus brazos duros y fuertes su espalda perfecta y ancha con todos los deseos reprimidos que tenía el hombre se encendió como leña verde al fuego lenta y ardosamente no pudieron más la pasión lo devoró con fiereza al desnudo ella solo se dejaba someter ante el sentimiento de que hacía que su corazón gritaba ella lo deseaba lo deseaba mucho le urgía entregarse a ese hombre tenía los ojos cerrados estaba perdida ante las febriles manos que recorrían su cuerpo explorándolo estrujándolo haciéndola enloquecer la tenía desnuda a su merced y en cualquier momento dejaría de ser doncella no le importó su cuerpo y sus impulsos fieros la dominaba la razón estaba completamente anulada no supo en qué momento él se despojó de su pantalón al fin pudo sentir la piel caliente de su cuerpo firme estaba sobre la cama hincado frente a frente abrazado besándose acariciándose revolviéndose los cabellos sintiendo cada parte de su cuerpo y su contraparte en el cuerpo del otro se besaban con locura con pasión él se separó y buscó con su boca sus pechos ella se arqueó y se los ofreció sin vergüenza estaba completamente vencida convulsa de la pasión que sentía tomó la cabeza del hombre con sus manos y la dirigió hacia abajo tomó su seno con mano mientras que el hombre le quemaba el cuello con su lengua y los labios chupando lamiendo cada centímetro de piel disfrutando el delicioso y sube camino hacia la colina dura que le ofrecía la mano de la mujer que estaba amando ella jadeaba con su mano temblorosa por el deseo de ofrecerla ofrecía su seno ya ansiaba sentirlo con la otra mano le urgía bajar más rápido pero él lo sabía la torturaba chupando la piel de su pecho tratando lo indecible mientras la sentía temblar un rapo de movimiento el duque atrapó el pecho con su boca ella gimió con fuerza y empezó a devorarlos sin ninguna sutileza ella creyó desfallecer como era posible que ella permitiera eso la razón comenzó a ganar terreno las preguntas incómodas empezaron a llenar su cabeza y el terror fue ganándole la batalla a la excitación entre parpadeos como si fueran flashazos miraba al hombre que la estaba tomando sin reparos sabiéndose dueño de ella miraba y era el duque quien besaba su cuello cerraba los ojos porque el deseo la nublaba volvía a mirarla porque al parecer el placer estaba siendo la que la obligaba y veía a Terry chupar y devorar sus cenas ella se debatía entre el deber y el sentir no sabía qué hacer pero no quería dejar de sentir la boca de ese hombre bebiendo su pecho su misma alma no entendía por qué los cuerpos de los hombres la tomaban dos hombres que eran el mismo o acaso estaba loca tanto era su deseo de sentir a Terrence que permitió que otro la tomara sin que ella pudiera oponerse era la culpa de entregarse a otro y no la dejaba en paz él amió el pezón lo mordió suavemente y ella lo chupó con los labios estirando haciendo que ella explotara sin permitirle pensar más entonces lo tomó nuevamente de la cabellera jaló los cabellos con desesperación pero las hebras eran interminables largas sedosas una cabellera suave que ella había acariciado antes abrió los ojos al fin y miró con asombro que el hombre que la estaba tomando haciéndola su mujer tan solo con su boca no era otro que Terrence él al notar que ella no se movía levantó el rostro y pudo ver al fin el rostro de Terrence lleno de amor que la miraba con ternura con deseo con esa sonrisa que solo a ella le brindaba Terry mi amor estás aquí dijo ella entre lágrimas si mi amada pecosa estoy aquí estoy más cerca de lo que crees Terry ella no lo soportó más y la empujó hacia la cama recostándose encima y ella abriéndose paso entre sus piernas se posicionó la tomó haciéndola sentir por primera vez mujer mientras veía la cara de satisfacción en el rostro de su amada su sonrisa sus dulces y salvajes jadeos la hizo suya al fin ella se le estaba entregando él trataba de controlar su impetuosa necesidad de fundirse con ella con el ardoso violencia de una vez para siempre quería dejarle en claro que él era el dueño absoluto de su vida y de su cuerpo y de su corazón era demasiado el tiempo y sus deseos reprimidos la pasión contenida y exiliaba a un rincón del alma la soledad la tristeza el amor enterrado en lo más profundo de su ser mientras la penetraba y embestía con furia ella lo recibía con urgencia sintieron que todo aquello se salió de sus corazones al mismo tiempo desbocado sin control Gandhi estaba extasiada acariciaba sus cabellos sus piernas lo rodeaban con posesión le besaba el pecho los labios mordía su hombro succionaba sus pectorales apretaba con sus manos sus duros brazos recorría con sus uñas la espalda haciéndolo gemir creyó que moriría de felicidad era demasiado lo que sentía y no se arrepentiría de mostrarle de esa manera que lo amaba lo amaba desde hace mucho tiempo ya era una adulta y ahora era una mujer su mujer olvidó todo y se entregó totalmente a la pasión hicieron el amor de mil formas él parecía un sentimental dispuesto a satisfacer la insaciable fémina que convulsionaba bajo su cuerpo fue una noche desbordada de excesos de pasión y amor repentino abrieron de par en par las puertas de sus corazones y se entregaron todo a ese mismo lugar como si no hubiera un mañana habían esperado demasiado para entregarse mutuamente el gran amor que tenían guardado el uno para el otro no había otra manera de que se diera ese encuentro se bebieron de un solo trago todo licor del deseo destilado por el amor canse estaba montándolo febrilmente usando el tomo para asaltar los sus pechos y ella estaba sintiéndose flotar elevarse como una ligera pluma hacia el cielo no lo soportó más y todo su cuerpo vibró de deseo sintió el corazón detenerse por un momento y las venas estallarle con la sangre hirviente que corría rápidamente por todo su cuerpo los espasmos eran fuertes que comenzó a jadear desesperadamente y un fuerte gemido salió de sus entrañas sin poder reprimirlo Terry pronunció las palabras que durante años Candy esperó escuchar y conoció lo que es tocar con el alma un pedazo de cielo Candy te amo Candy se levantó totalmente asustada las convulsiones en su vientre eran tan intensas que lo hicieron despertar miró alrededor de la habitación estaba oscura la chimenea apagada pero ella ardía como un volcán en erupción volvió a recostarse porque las pulsaciones de su vientre la estaban enloqueciendo volvió a jadear y una gran humedad emanó de su entrepierne lanzando un suave gemido que la hizo convulsionarse completa una vez más se aferró a las sámanas se mordió los labios y apretó sus muslos mientras el huracán atravesaba con una onda expansiva llegando a cada roncón de su cuerpo se quedó quieta confundida sintiendo la respiración entrecortada estaba bañada en sudor el corazón amenazaba con estallar el vientre convulsionaba sin control haciéndola jadear sus entrañas apretaban con fuerza derramándolas y escapándola entre sus piernas reclamando su contraparte masculina del cuerpo de Terrence ese aspit imponente erguido arrogante que quemó con sus entrañas y se fundió en ellas aspit furioso que ella domó con su cuerpo arrancándole el néctar de la vida pero inútiles eran sus esfuerzos ella estaba completamente sola esta fue la experiencia más intensa que su propio cuerpo había hecho experimentar Candy después de calmarse poniendo al cielo que su vecino no lo hubiera escuchado ya que por no pudo evitar acallar su boca después de haber vivido por primera vez semejante experiencia cuando su corazón volvió a emergir las profundidades de su corazón donde la emergió su cabeza se hizo un nudo de confusión no puede evitar sentirse plena satisfecha y sentirse viva feliz sentir tan vívidamente aún sobre sus labios la boca de Terrence su lengua sus manos recorriendo cada centímetro de su piel pero al mismo tiempo se sentía asustada tuvo miedo de que tanto fuera su deseo de estar con Terry que su corazón le juraba sucio cuando estaba cerca del duque francés los gritos la llamaban a reunirse con él a buscarlo con la mirada a no poder rechazar sus avances sus obsequios su alma deseaba necesitaba tanto sentarse sentirse amada no podía evitar que su corazón quisiera engañarla y le mintiera diciéndole desesperado que él estaba él era Terry que se abandonará en sus brazos y se dejará querer que se dejará seducir ella movía la cabeza con total negación su razón su intelecto le decía que eso era imposible era cierto no podía engañarse a sí misma encontraba mucho quizás demasiado de Terry en Andrea Berruti pero ella culpaba su corazón de eso quería convencerse que así era finalmente eran dos personas distintas y ella temió que su cercanía que sus galanteos fueran tan osados que su corazón no soportándolo más al fin hiciera que la razón se rindiera y ella terminando cometiendo un grave error la cercanía del duque la estaba trastornando la estaba mareando la estaba embrujando sin poder evitarla lo soñó lo sintió luego ese hombre rubio desapareció y sus manos su cuerpo su aliento era el de Terrence eran sus cabellos era Terry quien la hizo suya anoche ella se sentía tomada amada se sentía confundida totalmente perdida así que determinó lo que pasaría el menor tiempo posible en su cercanía tocaba el brillante que pendía su cabello por más que deseaba no quería quitárselo porque en el sueño vio a Terry chupando entre sus labios recorrer con la circunferencia de la fina cadera con su dedo haciéndola temblar aquello la hacía erizar la piel solo de recordar como su lengua dibujó en su cuello el círculo infinito de la cadena tomarla con los dientes y jalarla hacia él con sus dedos jugaba con el brillante luego acariciaba sus senos pero era Terry quien lo hacía no el duque francés que se lo había regalado estaba en medio de una batalla interna entre dos hombres en los que no podía dejar de pensar amaba a Terry con toda su alma pero el duque la traía con la fuerza de un imán temió que no tendría la fortaleza para apartarlo de ella y aunque no quería admitirlo así era no sabía qué hacer se sentía una traidora eso la entristecía y se odiaba por tener tales sentimientos no alcanzaba a comprender por qué su corazón estaba feliz sí 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 tampoco eso podía entenderlo estaba feliz mientras que su mente era un completo caos todo eso se caldeaba en el corazón y en la cabeza de Candy la abuela Marta anotaba los gestos en su rostro desvelado y confundido froncía el ceño con fuerza en sus momentos sus pupilas se hilataban luego movía la cabeza como queriendo sacudirse una imagen de la mente y después tenía una mirada soñadora jajajaja Candy estás perdida mi niña mira nada más como te tiene Terry jajajajaja suprimía las risas la abuela Marta mientras pensaba todo aquello en ese momento las puertas del solario se abrieron y entró Annie acompañada de Archie ver el solario de la descripción de la descripción de los pies